Saludos, aquí Fico Cajeno de Cinexpress, esta es mi predicción en la categoría de Mejor Actriz para los Premios Oscar Y las nominadas son Bueno, básicamente esta categoría tiene nombre y apellido y ese es Renée Zellweger Quien ganará gracias a su excelente actuación en el drama biográfico Yuri Este sería su segundo Oscar ya que ganó Mejor Actriz de Reparto en el 2003 por su trabajo en Cold Mountain ¿Podría Scarlett Johansson robarle el spotlight? Recuerda que los Premios Oscar son este próximo domingo así que pendientes a Cinexpress